Hola amigos y amigas, les habla Juan para EntrenamientoTotal.com y hoy vengo con la manera más sencilla que podés encontrar para ponerte no solo fuerte, sino muy fuerte. ¿Querés saber más? ¡Vamos allá! Y este sencillo método viene de la mano del amigo Dan John, un sabio entrenador con una capacidad increíble para hacernos volver una y otra vez a lo más importante en el entrenamiento. Según sus propias palabras, tendemos a complicar todo en la vida. Dígale a alguien que coma limpio y usted necesitará un manual de 500 páginas para explicarlo. Ponerse en forma podría tomar un trabajo de unos cuantos gruesos volúmenes de modo de detallarlo todo. Y, según Dan, ponerse fuerte es una de las cosas más sencillas que conoce. A menudo bromea, y la investigación lo respalda sobre esto, si desea ponerse más fuerte, levante pesas. El mejor método para Dan es simplemente el 1-2-3. Es un método antiguo que ha visto recientemente otra vez la luz del día. ¿Cómo funciona este método? Elija un movimiento grande, empuje, press de banco militar, tracción dominadas, cuclillas o cuadriceps dominante, sentadilla frontal o por detrás, bisagra, peso muerto. Encuentre un peso con el que pueda hacer 5 repeticiones. El peso va a variar para la mayoría de la gente, pero una persona más o menos entrenada encontrará que el 80% de su máximo está bastante bien. Luego, siga este esquema de repeticiones. 1-2-3 Haga una repetición, descanse un poco. Haga dos, descanse un poco. Y luego haga tres repeticiones. Estas son seis repeticiones en total, y la calidad debe ser excelente. Para un entrenamiento sólido, ejecute esto durante tres veces. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Si bien Dan John dice que son seis repeticiones, es como si cada repetición fuera una serie en sí misma, porque hay una pausa o micropausa. Son entonces, tres bloques de 1-2-3, lo que brinda un total nada despreciable de 18 repeticiones al 80% para el ejercicio elegido. El tiempo de pausa varía de persona a persona y de serie a serie, y es autorregulada. Esto quiere decir que debe ser controlada y ajustada por usted mismo. Es siempre mejor tomarse un poco más de pausa que un poco menos. Invariablemente, debe ser la suficiente como para que le permita hacer la siguiente serie con una calidad técnica excelente. O sea, sin sufrir, sin machacar, sin enlentecer el movimiento debido a la fatiga. Con el correr de las semanas, hay que ir subiendo muy de a poco el peso y siempre manteniendo la calidad de trabajo. Nunca falle y jamás busque la fatiga. Trate de dominar todas y cada una de las series. Usted quiere que el peso se sienta liviano y fácil. Suba ese peso poco a poco a lo largo de algunos pocos entrenamientos. ¿Cómo integrarlo en su entrenamiento? Usted puede entrenar como lo hace normalmente y rociar este método en su entrenamiento. Es decir, en la rutina que ya esté haciendo, por ejemplo, si está haciendo 4x6 o 6x4 en press de banca, pase ese ejercicio a un esquema 1-2-3. Lo mismo puede hacer, como dijimos, con las sentadillas, el peso muerto y las dominadas. Este tipo de entrenamiento va a ser maravillas para usted. Por el tipo de ejercicios, dominadas, sentadillas, peso muerto y press, y el porcentaje a utilizar, que es de alrededor de un 80%, las repeticiones se hacen en un tempo relativamente lento. Deben ser siempre prolijas. Volverse más fuerte en estos levantamientos clave es el secreto para la potencia, la masa muscular y para estar magro. Pruebe con el 1-2-3 y después me cuenta. Bueno, eso fue todo por hoy. Dejame un comentario abajo acerca de lo que te pareció el 1-2-3. Si ya lo usaste alguna vez, contanos tu experiencia. Y claro, si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte más videos. Chau.